Bueno, sí, lo estamos informando acá con el compañero ministro Ricardo Molina. Estamos en el sector Las Vegas del municipio capital, del municipio Varinas, para cumplir con la entrega de 576 viviendas en la misión vivienda. A través del plan SUBI, sustitución de rancho por vivienda, la mayoría de las que hemos construido, las que estamos entregando hoy día, pero también lo estábamos mencionando, es importante destacar que tenemos un convenio con PDVSA, la gobernación con PDVSA, y eso nos ha permitido concluir un número importante de viviendas que están incluidas, valga la redundancia, en esta entrega de hoy. Pero también a través del Ministerio del Poder Popular para las Comunas, a través del Plan Café, a través del INAVI, que como sabemos depende del Ministerio del Poder Popular para la Vivienda, hemos entonces redondeado esta cifra de viviendas que entregamos hoy día, 576 viviendas distribuidas, es importante destacarlo, la mayoría de ellas, más de 450, acá en el municipio capital, en el municipio Varinas. Hay 56 que estamos entregando, perdón, que acabamos de entregar en el municipio Rojas, específicamente en la ciudad de Mijagual, venimos llegando de allá con el compañero ministro, y en la entrega que hacemos ahora hay 61 del Plan Café, que corresponden al municipio Bolívar, es decir, que estamos entregando en Varinas, municipio Varinas, municipio Bolívar y municipio Rojas, para ese gran total de 576 viviendas para nuestro pueblo, cumpliendo con los lapsos establecidos de la misión vivienda.